hola hola chicos bienvenidos una vez más al instituto de reposar arte gastronomía y por supuesto el arte de la cerámica bueno el día de hoy vamos a aprender cómo mejorar esa crema para batir si generalmente encontramos sabores muy comunes muy simples cremas donde solamente la pasas por la batidora incorporas aire y volumen pero vamos a darle un plus vamos a darle una mejor consistencia sobre todo para aquellas personas que viven en lugares muy calientes como yo por ejemplo y también vamos a darle un poquito más de versatilidad en cuanto a los sabores así que el día de hoy vamos a aprender a trabajar nuestra crema para batir encontrando la mejor consistencia pero sobre todo incorporando ingredientes diversos como el queso crema chocolate o cajeta para darle un sabor increíble pero sobre todo cuidar esa consistencia que necesitamos para trabajar con alguna boquilla o con alguna doña por cada taza de crema para batir voy a utilizar 250 gramos de queso crema y media taza de azúcar yo tengo mi crema para batir en el congelador y quiero que vean cómo es que tiene hasta cristales de hielo esto nos va a ayudar perfectamente a que nuestra crema no se baje bien entonces por este lado nuevamente les repito voy a hacer media receta para ello tengo 125 gramos de queso crema bajo las paredes continuamos batiendo nuestro queso crema ya tiene mayor suavidad voy a incorporar nuestra azúcar glas sin dejar de batir y el objetivo es eliminar todos los grumos por este lado ya está listo están listos quieren ver este resultado de la consistencia y el pico que ha formado ahí está voy a pasar la manga y voy a aplicar como comienzo con la parte del centro y voy a embetunar vean el volumen que tiene esto vean tiene la consistencia tan firme que nos aportan este tipo de cremas pero sobre todo chicos un excelente sabor a queso voy a comenzar con nuestra siguiente receta utilizaré media taza de cajeta con una taza de nuestra crema para batir por cuánto tiempo se bate aproximadamente unos 10 minutos utilizando una batidora como esta la cajeta ha cambiado ligeramente su color podemos darnos cuenta que se dice un poquito más clara y está y un poco más líquida el dulce de leche funciona exactamente igual cajeta dulce de leche cualquiera de estos ingredientes similares se pueden utilizar con las mismas cantidades voy a incorporar nuestra crema para batir bien fría continuó batiendo velocidad baja media y después velocidad alta vean la consistencia en este momento y es sorprendente cómo es que realmente que esto cambia líquida si una consistencia muy 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 suave muy líquida voy a bajar velocidad vamos a ver qué tal va la consistencia mucho mejor tengan cuidado con la temperatura ahí va mucho mejor pero nos falta un poco más de batir ya ha cambiado la consistencia vean les hablaba de los picos hace ratito que tenemos que tener una consistencia mucho más firme ahí está ya tenemos una consistencia mucho mejor miren la firmeza que tiene ha cambiado completamente vean el volumen si bien si bien es una crema un poquito más suave que la anterior porque no contiene el queso sin embargo el sabor de verdad se los recomiendo bastante ahorita la estaba probando vean el volumen que tenemos con esta crema vean la decoración vean esto qué les parece siguiente crema voy a elaborar una crema de chocolate generalmente me preguntan oye chef para fabricar esta crema de chocolate puedo incorporar cocoa si puedes incorporar cocoa pero realmente la cocoa no nos va a dar como este color tan intenso a chocolate o bien su sabor va a ser muy sutil si queremos incorporarlo batimos a la mitad del batido incorporamos la cocoa pero en esta ocasión les tengo una propuesta diferente vamos a utilizar una ganache de chocolate de igual manera puedo agregar polvo de merengue para estabilizar aquí está nuestra ganache que la tengo en el refrigerador por eso se siente muy densa por este lado tengo un ingrediente extra que voy a incorporar que es un poco de vainilla por cada receta agregaremos una cucharada en esta ocasión agregaré media porque estamos elaborando media receta y no me dejarán mentir pero una ganache es deliciosa incluso sin incorporar otro ingrediente continúo batiendo y agrego la crema para batir perfectamente y ahora sí volvemos a batir hasta doblar su volumen vean esta firmeza que tenemos con nuestra crema y de verdad es que si ustedes estuvieran aquí se darían cuenta que el sabor, el olor es delicioso vean la firmeza que tenemos por acá voy a decorar nuestro cupcake comienzo con el centro montando un poco una boquilla mucho más grande y doy volumen vean esto chicos por favor ahí está por este lado entonces tenemos nuestra crema de queso nuestra crema de cajeta nuestra crema de chocolate les voy a dar nuevamente la receta de todo lo que elaboramos el día de hoy iniciamos con nuestra crema de queso una crema deliciosa y perfecta para trabajar sobre todo con pasteles de boda y en temporada de verano para elaborarla necesitamos 250 gramos de queso crema media taza de azúcar glas y una taza de crema para batir podemos incorporar esencia al gusto nuestra siguiente crema que es una crema batida de cajeta necesitamos media taza de cajeta con una taza de crema para batir puedes incorporar también esencia de nuez y tendrás un sabor muy sorprendente y nuestra tercera receta es una crema batida de chocolate elaborando previamente una ganache uno a uno crema chocolate utilizando un chocolate semi amargo es decir por cada 100 gramos de crema vas a incorporar 100 gramos de chocolate lo calientas, lo fundes y lo unificas lo reposas y utilizarás para esta tercera receta media taza de ganache de chocolate si quieres seguir aprendiendo más o no entendiste un poco el procedimiento puedes ver mi video completo que se encuentra en mi canal de youtube incorporamos una cucharada de esencia de vainilla y una taza de crema para batir y de esta manera tenemos la fórmula de nuestra crema para batir o nuestra nata montada mejorada a todas se les puede incorporar a la receta completa media cucharada de polvo de merengue que va a ser el responsable de darle mayor estabilidad y tiempo de vida aplicado en nuestro bizcocho o nuestro pastel nos encuentran en todas nuestras redes sociales facebook, instagram y nuestro canal como el arte de hacer arte también como instituto de repostería a mi me encuentran como chef Daniel Varela en mi instagram donde me pueden seguir y ver el detrás de cámaras antes de compartir estas clases siempre estoy por ahí mostrándoles todo el trabajo que hay detrás de una grabación por ejemplo al atir nuestros productos nos apoyas a seguir creciendo juntos y seguir compartiendo este conocimiento para ustedes va creciendo nuestros recetarios o nuestras clases en línea y por supuesto compartiendo espero que les haya gustado mucho esta clase el día de hoy chicos yo lo disfruté bastante considero que les va a servir bastante también en sus proyectos futuros trabajando con estas técnicas, con estas recetas que son deliciosas recuerden si lo elaboran etiquétenme en mis redes sociales espero que les haya gustado mucho y entonces nos vemos hasta la próxima con nuevas sorpresas, nuevas recetas, nuevas técnicas en la repastería y en la pastelería para todos ustedes adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!